DEMONS PONS A FALUEI DEMONS PONS A FITUEI DEMONS PONS A FALUEI READERS QUIET DEMONS PONS Todos los vichitos comen pa' poder vivir Y luego a decenas se les temor Y no, no pueden vivir así Y no, no pueden vivir así Si conoces a algún puerro, no te lo comerás Hazte amigo, habla con él, sin razón es que la gana No, no puedo vivir en paz No, no puedo vivir en paz No, no puedo vivir en paz